Gracias por venir, acabo de cumplir con el deber ciudadano de ser un esencial, bueno, se habilitó ayer por Almat para 60 años, así que bueno, me acabo de poner la vacuna, le muestro a todos que se la pueden poner, que tengan tranquilidad, que es una muy buena vacuna, que es la solución que vamos a tener, que no nos podemos creer lo que dicen las multimerios y algunas personas que se han dedicado pura y exclusivamente a deteriorar esto, que no se olviden que los rusos hicieron la Sabin, así que bueno, bien, Pehuajó está en una muy buena etapa, lo puede explicar el doctor Pichetto o el doctor Martín, se han vacunado todos los esenciales de Pehuajó, tanto de la cuestión de salud como policías, bomberos, estamos muy bien, estamos empezando una campaña hoy de casa por casa para que se anote más personas, que queremos llegar a 20 o 25 mil, agradezco al ministro Boyán que me ha comunicado Pichetto que ha destacado la labor que estamos haciendo en Pehuajó y bueno, estos van a ser días de mucho trabajo donde la gente se va a anotar y no quiere decir que vayamos a vacunarlo el otro día, quiere decir que van a estar anotados y que de acuerdo a provincia o a lo que determinemos, determinemos lo que vamos charlando, iremos por los esenciales, iremos por los mayores 60, iremos por gente con alguna patología. La verdad que estamos contentos porque es una gran esperanza, la vacuna es una gran esperanza. Recuerden hace un año o hace 9 meses o hace 10 meses vivíamos en la incertidumbre del encierro sin saber qué iba a pasar. Bueno, ya sé que ahora se complicó con distintas cepas, pero también sé que la ciencia ha tenido respuesta, que la Argentina ha trabajado bien, que la provincia de Buenos Aires ha trabajado bien y que el municipio de Pehuajó, está mal que yo lo diga, pero si no lo digo yo, empiezan a deteriorar aquellas vocecitas que casi ni se escuchan, el municipio de Pehuajó ha trabajado bien, seguiremos trabajando bien, felicito al personal de salud, felicito al personal policial y a todos aquellos empleados municipales y a todos los que nos dieron una mano durante la pandemia. Y también felicito al pueblo de Pehuajó, al partido de Pehuajó, los que se cuidó y los que nos acompañó. Don Pablo, contarnos por ahí la primera inquietud que sentiste, en qué brazo te dice la vacuna, tenés que esperarnos 30 minutos ahora para poder continuar sus actividades normales, ¿cómo sigue el día, Pablo? No, no, el doctor Picheto me ha liberado, no tengo que esperar 30 minutos, y un día laboral tengo muchas cosas con ustedes, tengo muchas cosas para ir a filmar, de avance Pehuajó, tengo la calle Huilde, que es un avance más, tengo las viviendas, y si me preguntan en qué, no me doy cuenta, no sé, no sé en qué brazo me lo puse, la verdad que no, no sé, no sé en qué brazo me tengo, a ver, no sé, no, no sé, creo que me lo viene el derecho, no me doy cuenta, la verdad que no me doy cuenta, esto no duele, duele el hambre de los argentinos, duele a Macri dejando a la Argentina como lo dejó, duele que un pido no pueda jugar, duele que un pido no pueda ir a la escuela, duele la empatía, duele lo que tengo que tener con la gente, duele a aquella persona que se muere, la verdad, la verdad, te juro, no sé en qué brazo me lo dice. ¿Cómo continúa el día, Pablo, y qué se viene para el próximo fin de semana? No, 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 el día continúa, como siempre, muy, muy acelerado en todo, varias reuniones, estas filmaciones que te dije, hay una reunión muy importante, a las 12 del mediodía con distintos actores de la comunidad, y después, no, se viene un reclamo de obras, se viene un trabajo en todos lados, la verdad que se viene pavimento para los pueblos en un mes y medio, se viene un peguajó diferente, dentro de este peguajó diferente en la pandemia, también nos tenemos que hacer cargo de la pandemia, tenemos que ser cuidadosos, por más que, lo puede explicar muy bien el doctor Pichet o el doctor Martín, por más que estamos con casos aceptables, nos tenemos que cuidar, es muy peligroso lo que está viniendo sobre todo el sector de la costa, por eso le estamos pidiendo siete días, ya sé que no hay nada legal que lo indique, pero lo indique el sentido común que tenemos que tener la gente del partido de Pichot. José, ¿cómo viene desarrollando usted la campaña de vacunación en Pichot? Sabemos que ha recibido nuevas 500 dosis, y que, bueno, el hospital está trabajando a punto en la vacunación. Sí, bueno, nosotros venimos, como todos ustedes saben, hemos tenido una área de preparación, tuvimos un tiempo de mucha preparación para la planificación de esta vacuna, que como todos sabemos es compleja, desde la logística, desde la organización, la verdad que venimos trabajando mucho, ya tenemos todo el personal entrenado y calificado, ya a partir de la semana que viene vamos a dejar todo estandarizado en los diferentes colegios que nos autorizaron para poder vacunar y hacer una campaña ya para toda la población. La verdad que el equipo, tanto de salud como de diferentes partes de la municipio, viene trabajando muchísimo. Como bien decías recién, ayer recibimos 500 dosis de la segunda dosis de la vacuna para el COVID-19, la verdad que estamos muy contentos de tenerla, ya llevamos aplicadas más de 700 vacunas, y también ya tenemos las vacunas que si todo anda bien, hoy lo vamos a charlar, como decía Pablo, en mediodía, seguramente la semana que viene ya vamos a tener vacunados a todos los geriátricos del partido de PEDOJO. Estamos trabajando mucho, seguramente en el día sábado, lunes y martes, más tardar, vamos a vacunar a todos los geriátricos del partido de PEDOJO. ¿Cuándo que salía para la gente común? Eso va a depender de lo que nos diga provincia de Buenos Aires y en la medida que va a llegar la vacuna. Está planificado para la primera semana de febrero, pero la verdad que se podría adelantar. Veremos en la medida que llegue la vacuna, inmediatamente está todo el equipo de salud preparado como para empezar a vacunar a la población. Teniendo en cuenta, José, que la vacunación es voluntaria, ¿cómo ha sido el porcentaje en PEDOJO de gente que se vacunó, los esenciales? Tenemos un porcentaje del 74% nosotros. No nos olvidemos que hay personas que tenían la limitación de no vacunarse porque tenían mayor de 5 años de edad. Así que recién nos hablábamos con el doctor Martín, el día lunes y martes de la semana próxima, se va a vacunar todo ese personaje. A partir de ahora, los días lunes, martes y miércoles, se va a vacunar con la primera dosis, los días jueves, viernes y sábado, se va a vacunar con la segunda dosis en el hospital. ¿Ustedes cuándo le tocaría a ustedes dos, digamos, que fueran los enfermos? Nosotros hoy se cumple 21 días, el día de mañana nos vacunamos las 25 personas que nos vacunamos el día 31, recibimos la segunda dosis de esta vacuna. Bueno, ¿cómo está la situación en la que vosotros hoy? Bueno, hoy vinieron 11 casos positivos nuevos de los que estábamos esperando. También tenemos 9 pacientes de alta en el día de la fecha, así que en cada paciente estamos aproximadamente igual. El día de mañana va a haber muchas altas, así que bueno, la curva se estabilizó. Hemos visto que esta última semana tenemos una curva más estable, gracias a Dios ese pico que estábamos teniendo en aumento se ha estabilizado. Esperemos seguir así, esperemos que nos sigamos cuidando. Esta medida que, esta sugerencia que le hemos hecho a la gente que viene de vacaciones ha sido muy bien recibida y la verdad que vemos mucha gente que nos está preguntando si logramos seguir con todas las medidas de prevención, con el tapa nariz boca, con el distanciamiento, la gente que viene de vacaciones se queda una semana en la casa alerta a que pueda aparecer sintomatología, seguramente vamos a estar bien. Si nos descuidamos va a haber un aumento importante en el número de casos. Pero vemos que la población nos ha entendido, que tiene empatía y que probablemente vaya a cumplir con las normas y eso va a hacer que Pejojo esté en una zona estable, esperemos que así sea, depende de la responsabilidad de todos los Pejojenos. Preguntarle a Jorge cómo está la situación del hospital en cuanto a ocupación de cámaras, tanto en el sector normal como en la... Sí, seguimos parecido a lo que dije el otro día, cuando hablo de ocupación de camas, hablo de ocupación de camas totales, no que sean pacientes COVID, una ocupación de camas de pacientes que tenían patologías previamente o que se atendían antes en el hospital y que por estas fechas teníamos una merma, una baja en la cantidad de pacientes que se internaba. Ahora con el asunto del COVID, con las preguntas, con el 107, con las consultas que se hacen en el consultorio externo, en el consultorio de febriles y en la carpa, hay una mayor cantidad de gente que pregunta, hay mucha cantidad en grupos etarios jóvenes de gente que vuelve de la costa que tiene síntomas, que son evaluados y que son vueltos a su casa. Están los adultos mayores que tenemos algunos cuantos con neumonía y que están en sospecha y después tenemos los 10 pacientes que tenemos de COVID, los 3 en terapia que siguen estando con respirador y los otros 7 que están en la sala con una buena evolución. Después del hospital sigue trabajando, contentos de haber podido extender un poco la cantidad de pacientes que se pueden vacunar de los mayores de 60 años porque eso es una alivia importante, empezar con los geriátricos como decía José, como decía Pablo, los mayores de 60 años que es el grupo más vulnerable si tienen la vacuna es un alivio para todos nosotros porque van a desarrollar, acuérdense que la vacuna previene la forma grave, uno se puede contagiar pero se va a contagiar en forma leve como la vacuna para la gripe A, como la vacuna para todos los que son vacunas que hemos entendido para hacer. Así que bueno, estamos conformes, estamos trabajando el día a día y bueno, yo creo que vamos en el camino correcto. ¿Seguimos en el 80% de camas o bajo? No, se baja, por ahí hay días que estamos en el 70%, por ahí se dan una cantidad de altas importante, bajamos a 65 o 70%, pero bueno, depende de los días y depende de la atención y de las consultas que hace la gente. ¿Cuántas personas hay en los geriátricos, José? Aproximadamente de los geriátricos que tenemos registrados, no se olvide que nosotros venimos trabajando desde el mes de marzo, una de las primeras medidas que tomamos con Pablo, bueno, con Jorge y todo el equipo de salud fue hacer un trabajo inmediato con los geriátricos. Venimos trabajando desde marzo, hay un equipo de profesionales que se dedica específicamente a la vigilancia de los geriátricos, tenemos aproximadamente 210 personas en los geriátricos del partido de Peujo. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por molestarse llegar acá al hospital público y bueno, como hay exposición para la comunicación, para la CCC, para las preguntas que quieran hacer, así que bueno, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Bueno, ahí estaba Pablo Zurro, José Pichetto, Jorge Martín, vivo directo, se vacunó el intendente municipal, volvemos por estudios.